Te dejo llegar cada día Como a esta hora Y he tomado ya como costumbre Sentarme a esperar pa' ver Si alcanzo a tener Un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel Cada día en la espera Tomando tus cestos Como madriguera Que tu tranquilidad me ecualiza Y ya quiero conocer Lo que te mueve Eso que te hace ser Tan intensa mujer De expresión tan sincera Y vuelan Y vuelan Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades pa' conocerte Vuelan Ay, pero yo Ya le cogí el gustito Tengo a la espera Y te veo llegar cada día Y cuando demoras Me entra una ansiedad Me entra una ansiedad que palpita Y toda la sangre se me hace miel Cuando te llego a ver Tan bella como ayer Vuelvo y te miro bien Y te encuentro más bella Es raro lo acepto Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuelan 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 en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades pa' conocerte Vuelan Ay, pero yo Ya le cogí el gustito A la espera Vuelan 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 Gracias por ver el video.